Iniciará nuevo registro de adultos mayores de 65 en Estados Unidos. Comentarles respecto al tema de mexicanos en el exterior, como se ha venido preguntando en esta conferencia, nosotros tenemos la reforma constitucional que lo convierte en un derecho a los adultos mayores y como regla secundaria, las reglas de operaciones que siempre han mantenido que este y todos los programas se entregan en el territorio nacional. De tal manera que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciéndonos llegar de la información y los datos para planteárselo en su caso a la Presidenta Electa para que ella analice en su caso la estrategia, los tiempos, los cómos. Porque aquí en México pedimos comprobante de domicilio, acta de nacimiento, que es un trámite que a los mexicanos en el exterior puede ser complicado. Bueno, vamos a informar sobre el programa de adultos mayores. Ayer, antier, se hizo una pregunta sobre adultos mayores que trabajan, viven en el extranjero. Nuestros paisanos, paisanas, migrantes que tienen el derecho a ser atendidos con la pensión a los adultos mayores. Nada más que hay una normatividad que Ariana va a explicar y les va a dar respuesta. Nos va a informar también Ariana del programa en general, porque ya este es el último informe sobre el programa de adultos mayores. También se va a aprovechar para que se informe sobre el avance en la reconstrucción de Acapulco, de Coyuca, de Benítez, cómo vamos. Y luego de eso ya vamos a las preguntas de ustedes, a contestar las preguntas de ustedes. Hoy es un día histórico, es el 177 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Vamos terminando la ceremonia, al castillo de Chapultepec, al altar de la patria. Ahí vamos a conmemorar esta fecha histórica del 13 de septiembre de 1847. Cuando estos cadetes del colegio militar enfrentaron a los invasores estadounidenses y dieron su vida por la independencia de México. Entonces, tenemos esa ceremonia y vamos también a presentar, a ver si al final, un fragmento de la banda Mije, que nos va a acompañar el día 15 en El Grito. Es una banda de Oaxaca, de los Mijes, músicos excepcionales y van a acompañarnos también. El programa del día 15, precisamente inicia con la banda. Luego, es música de mariachis. Un buen mariachi. Una hora antes del grito, la banda MS y el grito, y luego del grito, otra hora más con la banda MS. O sea que va a hacer una muy buena celebración. Y hay muchos motivos para participar, porque en lo que corresponde a nosotros ya es el último grito. Pero además es un momento excepcional en la vida pública del país. Estamos viviendo un momento histórico, donde sí nace del corazón gritar ¡Viva México! Ahora más que en otros tiempos, han habido seguramente años así muy especiales. Este es un año histórico, para El Grito. Entonces, están todas, todos invitados para que nos acompañen el domingo. todos los que quieran venir con nosotros, acompañarnos, que me ayuden a gritar y no olvidar que debemos poner en alto la justicia, la libertad, la soberanía. desde luego, la independencia, hacer reconocimientos a los pueblos indígenas, a los migrantes. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Voy a agregar uno o dos más. ¿Cuántos días? Este... Sí, también. También. ¿Cuántos días? Este... Me llamó la atención, la vez pasada, que estoy en la arenga, viva, 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 y en eso me detengo. Y... Hice una pausa. Y dije... Y la gente estaba... Prendida con los vivos. Y nada más dije, mexicanas, mexicanos, muera la corrupción. Y yo dije, ¿se pueden equivocar? Y pueden decir, viva, no, muera. Y muera el clasismo. Y muera el racismo. Y ya después siguieron los vivos. Entonces, porque la gente está... Muy consciente, despierta. Muy... Pendiente. Lúcida. Muy politizada. Es un pueblo extraordinario. ¿Invitados especiales? ¿Avispado? ¿Invitados especiales? Sí, también. ¿Internacionales? Bueno... Eso es para el... No... Básicamente para la toma de posición. De la... Presidenta. Sí, están confirmando ya. Presidentes, jefes de Estado. Pero eso es otro asunto. Bueno, pues... Invitarles... No dejen... De asistir. Para que... Celebremos juntos. Muy bien, Ale. Buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, en estos días estamos realizando el pago de la pensión de los adultos mayores. Adelante. 12.2 millones de derechohabientes mayores de 65 años están recibiendo su pensión. Este año tenemos una inversión de 465 mil millones de pesos. Que es muy importante esta inversión porque llega a los hogares de quienes han dado su vida por nuestro país. Adelante. Y el periodo de pago es entre el 2 de septiembre, que inició, y vamos a concluir el día 21. Como ya lo hemos informado, esta es el único... La última dispersión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El siguiente pago ya se realizará en el mes de noviembre. Pero nos da mucho gusto porque se han cumplido las metas establecidas y el derecho de los adultos mayores es una realidad en el país. Adelante. Bueno, conocen ya el calendario. También ya dispersamos Sembrando Vida y se está dispersando la pensión de discapacidad y también el programa de Madres Trabajadoras. De tal manera que el calendario va conforme al plan. En este periodo ya el Banco del Bienestar abre los días sábados. Tiene horario extendido para que las personas puedan recibir sus apoyos y sus pensiones. Comentarles respecto al tema de mexicanos en el exterior, como se ha venido preguntando en esta conferencia, nosotros tenemos la reforma constitucional que lo convierte en un derecho a los adultos mayores y como regla secundaria, las reglas de operaciones que siempre ha mantenido que este y todos los programas se entregan en el territorio nacional. De tal manera que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores estamos haciéndonos llegar de la información y los datos para planteárselo en su caso a la Presidenta electa para que ella analice, en su caso, la estrategia, los tiempos, los cómos. Porque aquí en México pedimos comprobante de domicilio, acta de nacimiento, que es un trámite que a los mexicanos en el exterior puede ser complicado. Por ejemplo, poco más de 50 mil personas si tienen credencial para votar, que puede fungir como una identificación, como una de varias, pero es una estrategia, un análisis que se va a poner a consideración de la doctora Claudia y ya en su momento se informará por parte de ella. Adelante. Y bueno, como informó el Presidente, también el día de hoy vamos a plantear el tema de Acapulco. ¿Cómo vamos? Como ustedes saben, hemos entre todos participado en el Gobierno de México en apoyo al puerto de Acapulco y a Coyuca de Benítez. Adelante. Adelante. La inversión social que hasta el día de hoy hemos realizado entre todo el Gobierno son 35 mil 17 millones de pesos para levantar estos dos municipios. Adelante. Respecto a la reactivación económica, 221 hoteles ya reabrieron sus servicios. Hay más de 10 mil habitaciones. Ya está el 97% de todos los comercios reaperturados. Todas las tiendas de cadenas comerciales como supermercados y demás ya están también abiertas, 292 y los bancos funcionando. Nuestro Banco del Bienestar cuenta con cuatro sucursales en Acapulco y una sucursal en Coyuca. Adelante. 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 Y ha sido una estrategia que ha apoyado la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores en la compra y la sedena en la entrega y la distribución a los afectados en Acapulco. Adelante. También en los servicios públicos como agua y energía eléctrica. Ustedes conocen que la participación de la CFE fue estratégica porque en una semana se recuperó la energía eléctrica que era fundamental inclusive para prestar los servicios de emergencia. Se levantaron 10 mil postes que se habían caído y todo esto con el trabajo de la CFE y también con agua participó en el saneamiento de la infraestructura hidráulica para poder tener los servicios básicos. Adelante. También por parte de la sedato se hizo una reconstrucción de los espacios públicos como son canchas deportivas, mercados, centros comunitarios, plazas públicas, corredores y la semoforización de Acapulco que se destruyó por completo y que ya se concluyó. Adelante. Por parte de las brigadas de la Secretaría de Bienestar, desde el 25 de octubre que el presidente nos instruyó trasladarnos para allá, pues nos trasladamos de todo el país y adelante. Hemos estado en Acapulco, más de 15 mil 500 compañeros del grupo de trabajo de servidores de la nación desde ese día y hasta la fecha continuamos en Acapulco instalados en cinco campamentos entre Chilpancingo y Acapulco y han llegado hasta allá compañeros de todo el país. Adelante. Hicimos un censo de bienestar casa por casa que esta es una tarea fundamental porque conocemos la realidad de todas y cada una de las familias. Adelante. Se apoyó, se levantó este censo de más de trescientas mil viviendas y locales entre los dos municipios y ha sido muy importante porque hemos estado muy cerca de la gente y reiterar el agradecimiento a la gente de Acapulco que siempre nos ha abierto las puertas de su casa. Adelante. También hicimos un censo en las playas porque las personas que trabajan en la playa no tienen un local pero es una actividad económica fundamental. Quienes le acercan a uno la sombrilla, la silla, la comida, la bebida, que dan masajes, las señoras que hacen trencitas, que venden artesanías y ahí se hizo un censo simultáneo en treinta y dos kilómetros. En un solo día se levantó un registro de siete mil personas que se dedican a estas actividades comerciales. Adelante. También se colocaron módulos de bienestar en las colonias en cincuenta puntos estratégicos para la entrega de víveres, venta de víveres por parte de Segalmex a precios accesibles. Ahí se solicitaban las visitas domiciliarias si alguien faltaba de ser censado, pero también se entregaron alimentos, medicinas y se dio la atención médica con las unidades móviles de todo el país. También estuvieron apoyando en la parte de salud representantes de todos los estados. Adelante. Posterior pasamos a la entrega de los apoyos que se realizó de manera masiva, al ser un número muy importante de afectados. Adelante. Se hizo este pago en tres partes. Se entregaron ocho mil pesos de limpieza para que las personas pudieran limpiar sus viviendas de treinta y cinco mil a sesenta mil pesos dependiendo el daño para la reconstrucción. Y también se entregaron cuarenta y cinco mil pesos de apoyo a los locales comerciales. En suma, esta inversión fue de quince mil doscientos setenta y cinco millones de pesos. Adelante. Y bueno, aquí están fotos de diversos momentos de las entregas en donde, adelante. Hicimos en cada pago, se dividió en tres partes. El pago y la limpieza, ahí se entregaron los vales de los enseres y los vales de las canastas para que les fuera más ágil a las Fuerzas Armadas. Y también, en el segundo pago, se dieron talleres de autoconstrucción y se entregaron las listas de proveedores que tenían precios justos, que gestionó la Secretaría de Economía y que la Profeco estuvo vigilante de que se mantuviera. Y en la segunda parte de reconstrucción, cada quien llevaba su plan de trabajo y las fotografías que nos acreditara que iban avanzando en la reconstrucción. Adelante. Y estas son algunas fotos de cómo fue avanzando el trabajo de la gente, porque fue la reconstrucción que hizo la gente adelante. Y bueno, también se apoyó a familiares de personas fallecidas y desaparecidas con apoyos económicos y apoyo para sus viviendas en comunidades que no eran necesariamente de Coyuca y de Acapulco, pero que estaban colindantes y que tuvieron afectaciones, especialmente a los pescadores de Atoyac de Álvarez, porque un tiempo no pudieron salir a pescar y también se les entregaron apoyos. Adelante. Respecto a los programas de bienestar, 94 mil nuevos derechohabientes y beneficiarios de los programas y pensiones se agregaron a los padrones, es decir, estos derechohabientes no estaban antes de OTIS y el presidente pidió que se volvieran universales en Acapulco y avanzamos de manera importante en este registro. Adelante. Y respecto a la infraestructura social, tanto escuelas como clínicas, se ha aplicado el programa de la clínica es nuestra y el programa de la escuela es nuestra. De tal manera que intervenimos 928 escuelas para la recuperación del regreso a clases y de media superior 76 y Acapulco es el municipio en todo el país que tiene más clínicas del IMSS-Bienestar, que son 116 y suman 609 millones que se invirtieron en la recuperación de la infraestructura social. Adelante. En el caso de Infonavit, Fonacot, Foviste e ISTE, participaron con créditos y préstamos a sus agremiados afiliados a estos esquemas de seguridad social como créditos, como poder tomar recursos de sus cuentas para salir adelante en sus viviendas, en la parte laboral. Y esto sigue sucediendo a un año que ha sucedido el huracán. Adelante. Muy importante recuperar el tema de limpieza en Acapulco y hemos participado de manera permanente, de hecho a cargo de la secretaria de Gobernación que ha hecho la coordinación para, con el gobierno del estado y el municipio y nosotros, para barrer las calles de Acapulco, porque la reconstrucción implica que salga escombros, salga basura, y hemos seguido todos los días en esta tarea con el programa de jóvenes construyendo el futuro. Adelante. Anunciamos también que íbamos a pintar las casas de Acapulco. Con el programa Juntos Pintamos Acapulco. Es una inversión de ochocientos cincuenta y siete millones de pesos que se van a invertir en pintura, sellador y los insumos para hacer esta tarea. Adelante. Tenemos una brigada de seis mil servidores de la nación, entre seis servidores de la nación y jóvenes construyendo el futuro, que estamos organizados en mil brigadas, en doscientas zonas de trabajo, y se mantienen los equipos de toda la república. Adelante. Hasta el momento llevamos treinta mil veinticuatro casas pintadas, hicimos asambleas comunitarias para informar cómo sería el proceso y que las familias limpiaran su su fachada para que la pintura sea más más rápida. Hemos utilizado ciento ochenta y ocho mil litros de pintura, quince mil cubetas, hemos pintado uno punto dos millones de metros cuadrados de pintura, y hasta ahora se han beneficiado ciento diecisiete mil personas. Es nuestro avance adelante. Y aquí les traemos fotos del antes y el después de cómo hemos ido recuperando las viviendas. Adelante. 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 Juntos lo hicimos. Muchas gracias. Muy bien.